¡Papá! Es la número uno, hola. La número uno... Sí, vale. Hay un cuento que me trajo un día el viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores mi jardín, surcan flores de colores mi jardín. Sí, hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. ¡Papá! Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide el niño que hay en vos. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Vale, muy bien, Paula. Muy bien. Pregunta, ¿este tema lo tiene sin coros?